Como las aguas de un río De un río dormido en una fresca mañana Así es nuestro amor Así es nuestro amor Cuando yo dormido A la puesta del sol Tranquilo Reposado Así estamos Siento tu mano acariciar Mi piel Así es nuestro amor Como un río Que corre Quiere Alcanzar Así es nuestro amor Así es nuestro amor Tú para mí Yo para ti Como un río Así es nuestro amor Así es nuestro amor Así es nuestro amor